Diseñar un refugio contemporáneo entre las ruinas de Craco, una aldea abandonada situada en el sur de Italia. Es el reto que ha superado el equipo Llobregat, Maravilla, Olmo, formado por tres estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Sergio Llobregat, Joan Maravilla y Pau Olmo han ganado 500 euros en el concurso promovido por IAC, Young Architect Competitions, una sociedad promotora de concursos de ideas y proyectos arquitectónicos para jóvenes. Apuestan por entender de forma global el espacio medieval. Nuestro objetivo era volver a llenar de sentido la población entera y luego a pequeña escala diluir ese límite entre la ruina y el espacio habitado. Abordar el pueblo como una unidad única, fijándonos en sus estratos, en su horografía, en sus capas de sus calles y elaborar una propuesta global de resignificación de este patrimonio. La creación de una alfombra, una alfombra pétrea, que actúe como pavimento y vaya colonizando el espacio y otorga unidad al conjunto, era lo ideal. Además, la diseminación del programa ocupando los elementos icónicos del sitio nos parecía muy interesante, aportándole una domesticidad con ciertas piezas de mobiliario. Para la construcción de estos refugios hemos utilizado unas cajas de vidrio que se insertan sobre la ruina y el vidrio, que es un material prácticamente inexistente, se diluye el límite entre lo admirado y lo habitado. Varios equipos españoles han participado en este concurso, pero solo los estudiantes de la UPV han conseguido una mención de honor. El certamen ha repartido un total de 15.000 euros en premios. Gracias por ver el video.